El Globalize Es un programa que tiene un monto de 18.5 millones de dólares y es ese acompañamiento en el desarrollo de esas cadenas productivas en la zona oriental de nuestro país. Este es un programa que ya viene de años y como te repito, con la nueva dirección de inteligencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería, estamos evaluando todos estos programas para que sean programas muchísimo más eficientes y que verdaderamente lleguen a suplir esas necesidades que el sector tiene. Que como tú comprenderás, así como hablamos del abandono de la caficultura, ha sido un abandono agrícola a nivel nacional. Sabemos de las necesidades de todos y cada uno de los subsectores que pertenecen al Ministerio de Agricultura y Ganadería y por eso es que estamos evaluando este tipo de programas como Rural Adelante. Pero sí es un programa muy bonito que acompaña mucho a los productores. Un tema que nos llama mucho la atención es que hay mucha mujer que está siendo favorecida, ¿verdad? Yo veía que es mucho el apoyo a la juventud y a las mujeres. El apoyo a la juventud y a las mujeres. Así es que sí queremos potencializarlo, queremos modernizar el programa Rural Adelante. ¿Y cómo ha sido quizás el recibimiento de parte de este sector? Porque bueno, en su mayoría, por el tipo de trabajo de campo, por mencionarlo así, se conoce mucho que es más normal o más común ver a hombres trabajando. Pero se está incursionando, se está incluyendo a este sector las mujeres y eso creo que es algo bastante bueno. Es una noticia excelente porque también hay muchos casos que las mujeres son pilares de hogar y obviamente es una forma muy buena de que ellas puedan sacar adelante a su familia, pero también con el nuevo talento, el talento emergente que son los jóvenes, darle oportunidades, que ellos aprendan un poco, porque al final ellos son el futuro del Salvador. Así es, así es. Fíjate que sí, el tema de la mujer es impresionante, pero bueno, tenemos el problema de la migración, ¿verdad? Entonces se ha dado tanta migración en la historia de El Salvador que la mujer es la que se tuvo que quedar en la finca, en la parcela, ¿verdad? En la zona rural.